Y de verdad celebro mucho que el día de hoy esté una de las fundadoras de este modelo educativo que tuvo muchos logros en nuestro país. Muchas gracias Maestra Aida por estar aquí con nosotros. Por eso es importante que el día de hoy jóvenes valoren mucho esta infraestructura que hoy tienen en la institución. Porque hoy ustedes son producto de un esfuerzo de hace 55 años. Por eso hay que valorar jóvenes el estar en esta institución. Y de verdad muchas felicidades a los maestros que el día de hoy continúan con esa labor educativa aquí en San Nicolás de los Raños. Y como le he venido diciendo, ustedes son los arquitectos de la mente y del intelecto de los jóvenes. El presidente municipal de San Nicolás de los Raños, licenciado Armado Sandro. El jefe del sector, el profesor Antón Juan López Huerta. Mi supervisor escolar, Yolanda B. Vargas Martínez. Los demás supervisores de las seis zonas del sector 1. Y los diez directores de la zona escolar. Celebrando el 55 aniversario de las secundarias federales, de la cual es espionera. Está como fundadora el 21 de enero de 1968. Y también tenemos la oportunidad de que nos acompañe la maestra fundadora Aida. que fue, junto con la maestra Eva de las Cubetas, son las fundadoras de esta institución. Y nos acompañan tres exalumnos de esa primera generación de 1970. Me ha tocado la transformación de la escuela en su infraestructura. El edificio que tenemos aquí al frente nos dio mucho lealse. Se construyó en el periodo de gobierno de Moreno Bache. Cuando yo llegué, esta institución tenía su alambrado, su cercano, nada más. Pero poco a poco, gracias a las autoridades municipales de San Nicolás, en sus tiempos, nos fueron ayudando poco a poco, hasta ir transformando esta institución. También debo reconocer a todos mis compañeros que han trabajado en esta institución, incluyéndome a mí, los ocho directores que hemos pasado por esta institución. ¡Suscríbete al canal!